ay disculpen mis amores que siempre me entra una llamada y estoy grabando con el teléfono bueno pues le decía que le pueden el jugo de apio le pueden añadir piña para darle sabor y manzana entonces éste no le agreguen muchas cosas y nada es excelente un antioxidante te desentoxica y tu cuerpo y te ayuda a rebajar alguna persona optan por beberlo por licuarlo solo con agua y eso está bien yo le agregaría una pizquita de limón como le agregué al mío de hecho le voy a agregar otro poquito más y eso es lo que voy a tomar hoy durante tres días y van a ver que eso sí funciona les voy a enseñar el resultado de que les voy a dejar saber bueno señores pues tengan un excelente día una excelente semana papá dios me lo bendiga a todos y me encanta que vean mi vídeo y muchas gracias por ver mi vídeo si es posible darle like y suscribirse a mi canal pues estaría más que feliz muchas gracias le deseo una bendecida semana